Perú es la mejor plataforma virtual de comunicación dedicada a todos los emprendedores. Y lo mejor de todo es que se transmite de luz de salientes en su nuevo horario. En la tarde, aquí por huevo, en el IVA 14.3, en la mirope digital y en la mirope digital. Nuestras historias cambiaron, pero justo motivados te ayudaremos a reactivar tus negocios. Seamos un país sostenible y seámoslo siempre. Perú, país de emprendedores. Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través... Hay de decoraciones. Hay de decoraciones. Vive en la forma. No hay... Al corazón. Se encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo aeto. Antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través... A través... De nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Abuela, cámbio ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. ¡Gracias! 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 Airee Decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo Aeto Antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza Buenas tardes, bienvenidos al programa Chambea, pero un programa para ti, que tú eres un emprendedor, que tienes una marca, eres un profesional que brinda un servicio óptimo, eres un empresario. Aquí todos anuncian y hacen crecer su negocio. Aquí todos en Chambea, Perú. Les cuento, el día de hoy tengo tres invitados de lujo. Tengo a la fundadora de la marca Sandy 18K, Naysha Sandy, unas joyas de oro súper lindas. Y nuestra segunda invitada es la señora Mariela Matienzo, que tiene una marca de pijama súper en tendencia, ahora que es verano, ahora que estamos renovando nuestro clóset y ahora tenemos toda la ropa de verano. Y el tercer invitado, y no menos importante, el señor Nilton Lazo, es un astrólogo veda. Me va a dar mi futuro, ¿no? Mi futuro de acuerdo al horario en el que yo nací. Y le doy gracias a mis auspiciadores el día de hoy por anunciar en el programa Chambea, Perú. Nuestro segundo auspiciador es Anna Claus, ropa de en tendencia, vístete de amor propio. Nuestro segundo auspiciador viene aquí con todo, hay de decoraciones, unas alfombras súper en tendencia de todos los colores y a muy buenos precios. Y nuestro tercer auspiciador, Alcor Industries, es una empresa que hace remolques, camabaja, es una empresa metalmecánica, así que todas esas personas que quieren invertir, que tienen un negocio de food truck, aquí pueden encontrarlos, ahí sale su número telefónico. Y nuestro auspiciador también que lo pueden encontrar en la alameda del Yokey Plaza, más que lechuga. Para las personas que se cuidan, tenemos postres veganos y postres artesanales. Además, también tenemos a un auspiciador buenísimo, está en Big Bass, que se encuentra en Mola Ventura Plaza y en la alameda del Yokey Plaza. Nos gustan las papas, el Yangui Food, tenemos a Papa Power. Luego también tenemos, por último y no menos importante, a las personas que les encantan las pizzas, tenemos pizzas artesanales, Pizza Pop. Ya regresamos aquí en Chambea Perú con nuestros invitados de lujo. Airee Decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Alfombras peluche con pelo alto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. Por ciento decorativa. Modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Airee Decoraciones. Comunícate ahora mismo a el 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Airee Decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbiese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Estamos de regreso aquí en Chambea, Perú. Ya me encuentro con la fundadora Naysha Sandy de la marca, miren como pueden ver, de joyería de oro. Están lindos, Naysha. Te felicito. Muchas gracias por venir. Gracias, gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿no? De hecho, aprovechando las fechas que ya se viene San Baletín, he venido a tu programa para poder un poquito más, que la gente conozca y sepa un poco más de la marca. Perfecto. Cuéntame, Naysha, ¿cómo nació la idea de crear esta marca de joyas? Bueno, en verdad la joyería viene de familia. Mi familia siempre ha trabajado con mineral hace muchos años y, bueno, nosotros éramos los proveedores para joyerías grandes. Así que después de eso, más o menos como que siempre también me ha gustado la joyería, diseñar. Muchas piezas de las que vas a ver acá son piezas que las he elaborado yo misma, las he diseñado yo misma. Entonces decidí incursionar con un taller de oro y, bueno, todo lo hacemos de manera virtual, como puedes ver. Solamente trabajamos por Instagram y, además de eso, trabajamos con oro 100% nacional y oro italiano, en el caso haya personas que lo quieran pedir, ¿no? Perfecto, Naysha. Y, por ejemplo, ¿tienes algún certificado? Porque, por ejemplo, ahora la gente es muy desconfiada y puede decir que esto no es oro. Sí, claro. Entonces nosotros en la venta entregamos el certificado por la joya y también para que quieran el gramaje aproximado que están comprando. Porque para nosotros es muy importante que la gente sepa que están comprando oro y aproximadamente, más o menos, cuánto es el tema de lo que están comprando para que el oro, en verdad, no se devalúe. Bueno, es una fiesta que lo puedes, digamos, tienes una emergencia. Siempre nos han dicho eso. Bueno, yo recuerdo a mi abuelita y a mi mamá. Si tienes una emergencia, empeñas una joya de oro. La puedes vender, ¿no? Entonces, en verdad, tiene mucho valor. Sí, como pueden ver ahí en pantalla, miren lo que estamos viendo. Tenemos ahí los anillos. Me encantan, en verdad, están súper lindos, en tendencia. Y me encanta porque tú estás diseñando. O sea, no solamente es como que vas al taller y compras y haces una reventa, ¿no? Porque a veces se puede pensar eso. Lo que tú misma estás diseñando. Sí, en verdad, lo que hemos decidido en el taller y, bueno, básicamente yo lo que hago, ¿por qué me diferencio? Es porque personalizo una joya. La joya que tú quieras o tienes tú un diseño que te gusta y yo te puedo decir, oye, sí, lo podemos hacer. Normalmente yo recomiendo que siempre sea oro peruano porque tiene muchísima mejor calidad a nivel mundial, en verdad. Es un oro único. Tenemos las tres calidades de oro. Oro amarillo, oro rojo y oro blanco también. Ah, o sea, tienes toda la gama, ¿no? Tenemos aquí en Sandy 18K, tenemos oro amarillo, oro blanco y el oro naranja. El oro rojo. Yo no estaba muy enterada porque lo más conocido acá en Perú es el oro amarillo normal y el oro blanco, pero también hay un oro rojo. ¿Hay alguna diferencia en calidades o precios? Mira, la verdad es que sí. El oro amarillo es el oro más delicado, más, digamos, como que más caro. El oro blanco es superior, ¿no? Pero tiene la tonalidad plateada, como lo pueden ver. Y el oro rojo es lo que estás usando ahorita en tus orejas. No sé si lo puedes ver. Sí, el día de hoy estoy utilizando los aretes de Naysha. Miren, tenemos estas argollas chiquitas. Van a ser ahorita un acercamiento para que puedan ver. Están súper lindas. Son un tamaño mediano porque hay unas que también son grandes, pero el oro pesa un poquito, o sea, tiene su peso. Y estas son las más recomendables, ¿no, Naysha? Sí, normalmente eso es para también el tipo de rostro que tengas, ¿no? El rostro más oval, el rostro también como que forma de melón, que le decimos, hace que tu rostro se vea más alargado. Yo también recomiendo normalmente a veces porque para un rostro chiquito te piden una joya enorme y no va. Bueno, de hecho, tenemos todas estas piezas. Las piezas, como te lo comenté, son 100% elaboradas con alta calidad. Nosotros trabajamos con chicos que realmente manejan esto, hacen los diseños de acuerdo a lo que tú dices. Y sobre todo manejamos con un corte láser que hace que la joya salga exactamente como tú la quieres, ¿no? Perfecto. Mira, este anillo hace rato lo estoy viendo. Pueden hacer un acercamiento, por favor. Me encanta este anillo. Miren, está súper lindo. Súper en tendencia, miren. O sea, es como tres, ¿no? Como tres anillos. Sí. Ese anillo tiene aproximadamente 10 gramos de oro o más. En verdad es un anillo especial para una clienta. Rusos, fucsias, fucsias y rojos. En verdad es muy bonito. También trabajamos con esas piedras. Normalmente trabajamos con circones rusos o swarovskis. Perfecto. Me parecen súper lindos. Acá también podemos ver los aros. Los aros que normalmente para los matrimonios. Sí. Perfecto. Miren, pueden ver aquí los aros. Están súper lindos. Sí, en verdad. Esos también son oro rojo, ¿no? Ese es oro rojo, sí. Tiene otra tonalidad. Tiene otra tonalidad. Es depende de lo que el cliente desee, como el gusto, ¿no? Por ejemplo, y las cadenitas, tienes también el lomo de corvina. Sí, tenemos todos los diseños clásicos, que son lomo de corvina, la paperclip, que está de moda, o la forcet, que son como eslabones. Los eslabones grandes. Sí, está muy de moda los eslabones grandes, así sean en oro. Cuéntanos un poco las tendencias que ahora se vienen en oro. La tendencia chunky, que son los eslabones grandes, ha tenido un impacto increíble. Hombres y mujeres la compran, ¿no? Las mujeres han ovales, que le dan, no sé, una perspectiva mucho más delicada a la cadena. Y los hombres tienen unos eslabones un poco más rectangulares, más rústicos, por así decirlo. Un poco más toscos, ¿no? Sí, más toscos. Pero sí, está súper de tendencia. También otra cadena que está en tendencia es la cordón, que tiene la especie de un cordón, ¿no? Y, en verdad, son cadenas, que también la tenemos en oro italiano, mucho menos pesadas para alguna mujer. Entonces, depende del gusto del cliente, en verdad. O sea, me estás diciendo que la calidad del oro peruano es un poquito más pesada. Lo que pasa es que el oro peruano tiene realmente una elaboración con un joyero y con una máquina. En cambio, el oro italiano es elaborado a grandes escalas, por así decirlo. Entonces, normalmente lo que hace es un material, es oro, pero no es pesado. Es hecho, digamos, como que al por mayor. Entonces, yo no recomiendo normalmente el oro. Una pieza se puede romper y ya no tienes manera de repararlo. En cambio, el oro peruano tiene muchísima más calidad. Así que, orgullosa de ser peruana. Y de que tiene una manera de que simplemente tú lo puedes guardar toda tu vida y no le va a pasar absolutamente nada. Perfecto. Así que ya saben, gente, el oro peruano es el mejor que tenemos hoy en día. Así que, orgullosísimos los peruanos que tenemos el mejor oro. A comparación del italiano, no por dejar mal a los italianos, pero en verdad, aquí nos está diciendo Nasha, que es una experta en el tema de joyas, en el tema de oro. ¿Y no te animas, Nasha, también a incursionar en plata? Mira, la verdad es que la plata también es un material súper cotizado en el país y en verdad hay cantidades extraordinarias, pero creo que es mejor especializarse en lo que tú conoces más y también lo que más te gusta. Yo soy full oro. Si me puedes ver, todo lo que uso es oro. No me gusta mucho la plata, pero también depende de... Claro, o sea, sí que ya sabes, es especializada en oro. Tenemos oro peruano, tanto como oro italiano. Y coméntanos un poquito más, Nasha, nos hablaste de la marca, cómo nació la idea. Y Sandy, me imagino que es por tu apellido. Sí, lo que pasa es que realmente, bueno, sabes que yo estoy de comunicaciones en la de Lima, entonces hice un poquito más como un estudio de mercado y todo el mundo me dijo, oye, ¿por qué no le pones Sandy a tu marca si es un apellido? O sea, tu apellido es súper rápido de pronunciar, cortito. Y sí, ¿no? Hacerle también un poco de retribución a mi familia. Así que dije, nada, le voy a poner como Sandy 18K y ya. Perfecto, sí, mucho reinventarse, ¿no? ¿Y desde cuándo estás con este proyecto? Comencé en abril del año pasado, en verdad, ya así de una manera mucho más profesional, como que dedicada a esto, porque siempre lo hacía de una manera más personal, ¿no? Entonces, familia, amigos, personas que me pedían cosas, yo trabajaba con el taller y les daba. Pero ahora ya saqué la marca, la marca 100%. Lo que sí quiero aclarar es que es una marca online, pero es 100% segura. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito, tenemos facturas, boleta, tenemos todo. Perfecto, sí, porque muchas personas tendrán un poco de miedo, porque como dicen ya, y el oro no es que cueste barato, ¿no? Entonces, una gran cantidad de dinero depositar y cómo sé que me va a llegar a mi casa. Entonces, es mejor, este, ¿cómo podríamos contactarte, Naygia? En verdad, solamente me pueden seguir en Instagram, arroba sandy.18k, y ahí me puedes encontrar, puedes cotizarnos, te podemos ver las piezas que tú quieras cotizar, que están en la página, o alguna que tú deseas personalizar. Perfecto, o sea, que si yo quisiera personalizar, miren, como ya veo los aros, veo que bastantes amigas ya se van a casar este año. Más o menos, Naygia, danos un precio por gramo. Mira, ahorita nosotros cotizamos las piezas por gramaje aproximado, o sea, depende de la pieza, porque no te puedo dar un gramaje exacto, porque a veces sale, depende más, depende menos, y hacer ahí la incomodidad del cliente, que en verdad, este, también depende de la joya que quiera el cliente, ¿no? Perfecto, o sea, no nos podrías dar un precio, porque ahorita ya la gente está escribiendo que quiere saber precio. No, yo te comento que ustedes, para unos aros de matrimonio, por ejemplo, lo mínimo son cinco gramos de oro, aproximadamente en cada aro, ¿no? Para que sea un aro bonito, consistente, bonito, pues, ¿no? Que no se vaya a chancar, o romper, o lastimar. Más o menos, entonces, para unos anillos de boda serían cinco gramos, más o menos. Por anillo. Por anillo. Y si queremos algo más pequeño, porque, miren, yo me he quedado enamorada de este. Me encanta, me encanta. Este me pareció súper lindo, que justo le hicieron el acercamiento hace un ratito. Pero, miren, súper lindo. Me pareció súper bonito. Sí, es muy bonito. O sea, y aparte, por ejemplo, si yo me imagino, ¿no? Tengo un diseño en mente, yo te escribo y tú haces el diseño. Sí, claro. Nosotros te cotizamos el diseño en base a lo que tú quieras también, este, en qué tipo de oro, ¿no? Anaranjado, rojo, anaranjado o rojo es lo mismo. Pero, Nasha, muchas gracias por venir. Me ha encantado tu emprendimiento, tu marca está súper linda. Como verán, tiene un montón de detallitos. Son joyas que tú normalmente no las vas a encontrar. Por ejemplo, podemos ir a una marca más grande o una marca pequeña y no he visto estas joyas. O sea, me gusta el diseño. Creo que personificas bastante la joya y haces lo que el cliente te dice, ¿no? Sí, en verdad, sí. En eso es lo que nos hemos tratado de especializar. De hecho, sí hay clientes que les gustan las cosas clásicas, cosas que puedes también encontrar en cualquier lugar. Porque sí, ¿no? A la gente también le gusta lo clásico, lo que es como que más normal. Pero también hay gente que le encanta personalizar como a mí o como a ti o como a otros, ¿no? Perfecto. Personificar creo que la marca y si uno quiere algo sumamente específico, creo que ese es tu valor agregado en la marca. Sí. Valor agregado que tienen aquí en Sandy 18K es que te hacen el diseño que tú quieres, el diseño que a ti te gusta y lo pueden tener lo más rápido. Nasha, ¿te demoras en entregar? Las piezas demoran en hacerlo entre cuatro a seis días, no demora más, pero depende de la pieza. Por ejemplo, si es una pieza, en verdad las piezas que más demoran son para caballeros, o sea, que son más de 40 gramos de oro por ahí. Porque te estoy diciendo así, así es una pieza para hombre. Sí te demora entre dos semanas aproximadamente. Perfecto. Nasha, ¿y dónde te podemos encontrar? Danos por favor tus redes sociales, tu número telefónico, porque todo el mundo ya me está escribiendo que quiere una de tus joyas. Claro. En verdad, como te comenté, Instagram es arroba sandy18k y el teléfono es 995191849. Ahí nos pueden escribir por WhatsApp para poder cotizarlas. Perfecto, Nasha. Entonces, todo el mundo ya va a estar ahorita loco escribiéndote que quieren sus joyas personalizadas, ¿no? Porque eso es lo que tú te estás enfocando bastante. Muchas gracias por venir, Nasha, y los invito a todos a seguir las redes sociales de arroba sandy.18k. Aprovechamos que estamos en un sorteo por San Valentín, ¿no? ¿Cuál es el sorteo? El sorteo es por el joyero que ves acá en la mesita. Este joyero está ahorita, estoy sorteando dos de estos. Ay, perfecto, ¿lo pueden ver? Ahora lo voy a hacer para que lo vean. Sí, a ver, muéstralo, por favor. Sí, porque no se puede ver ahorita. Miren, este joyero está súper lindo. Es un sorteo que están haciendo a través de la cuenta de Instagram, ¿no? Sí, solo Instagram. ¿Y cuándo va a ser el sorteo? ¿Qué día? El 13 de febrero. El 13 de febrero, las personas que sigan a sandy.18k pueden ganarse este lindo joyero, súper lindo, en tendencia. Este color me parece lindo. Sí. Está súper en tendencia este color, ¿en verdad? Así que ya saben, chicas, aprovechar, sigan a sandy.18k en Instagram y aprovechen del lindo sorteo. Muchas gracias, Nasha, por venir. Y regresamos con las pijamas de Mariela Matienzo, la marca Marielas Collection. Y regresamos con las pijamas de Mariela Matienzo. Alfombras peluche con pelo aeto, antieslizantes y fáciles de lavar. Alfombras, alfombras y más alfombras. 100% decorativas, con colores modernos y de temporada. Dale vida y belleza a tu hogar. Hay de decoraciones. Comunícate ahora mismo al 980-898-677. Marca el número ahora mismo. Hay de decoraciones. Vive a la moda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú, los miércoles a las 12 del día de hoy en Fuego TV. ¡Los esperamos! Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana. A través de nuestra alianza informativa. Digital TV Go. Digital TV Go. Y Fuego. Enciende tu vida. Llegando a más de 15 regiones en todo el país. Y a través de más de 100 canoperadoras en todo el territorio nacional. Somos Fuego. Enciende tu vida. Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, compre un 4K. ¿Saben qué hice? ¿Viste? Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban. Abuela, cámbia ese aparatazo. Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica. Abuela, cómprate un Smart, un 4K. ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital. Y así mi televisión tuvo mejor imagen, mejor sonido, más canales y gratis. En Lima, Fuego TV, canal 14.3 en TDT. Bienvenidos otra vez a Chambea Perú. Nos encontramos con la fundadora de la marca Mariela's Collection de Pijama, la señora Mariela Matienzo. ¿Qué tal, Mariela? Mucho gusto. Señorita, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, Mariela. Mariela, mire, tenemos aquí estas batas de en verano súper lindas, súper en tendencia. Y tenemos también a nuestras modelos que van a modelar las batas súper lindas. Pero antes, cuéntame un poquito más acerca de su marca, Mariela. ¿Cómo nació la marca Mariela's Collection? La marca nació, yo trabajé en ventas aproximadamente 10 años. Y en algún momento, siempre el transcurrir de los años, dije que algún día incursionaré mi propia marca. Eso me motivó a algún día volverme ya dueña de mi propia marca. Mariela, no te escucho muy bien. Acerco un poquito el micrófono porque no te estoy escuchando muy bien. Los televidentes están locos por saber cómo nació la idea de esta marca. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Yo me incursioné en ventas. Trabajé desde aproximadamente los 19 años. Por 10 años, 12 años en ventas, eso me motivó a crear mi propia marca. Perfecto, Mariela. Entonces, ¿tú tienes hace cuántos años que ya estás aquí en este ruro de textil? Más de 25 años. 25 años. Tiene 25 años en el ruro de textil. Y se animó a hacer su propia marca de pijamas. Camisones súper lindos, súper suaves. Cuéntame, ¿el algodón pima utilizas? El algodón pima. Trabajamos bastante con el algodón pima por la suavidad del producto, por la aceptación que tienen los pijamas. Trabajamos con colores reactivos. Cuéntanos ahora que todo lo lavamos en lavadora, porque ya nadie lava mano. O sea, meto la lavadora, las pijamas y no se me van a achicar, no va a pasar nada. No se achica. Acá la lavado y secado no se achica las prendas. Perfecto. Acá tengo mis modelos que van a modelar tus pijamas para que los elementos puedan verlo mejor aquí. Tenemos a Brianna. Brianna, por favor, pasa a mí. Súper este... Miren, son unos chavitos, como pueden ver. Súper en tendencia. Tenemos aquí también mi otro modelo, Iyari. Tienen estos camisones súper frescoras que están en la playa, los chicos disfrutando. Pueden estar en la playa, súper lindos. También tenemos otro modelo. Miren este modelo. Short. Las chicas que se vayan cambiando, porque quiero que vean todos los modelos que tenemos. Tenemos un montón de modelos aquí en Mariela's Collection. Mariela's Collection me imagino que por tu nombre. Por mi nombre, sí. Ya cuando empiezo yo a confeccionar, siempre quise que la marca llevara mi nombre. Y me fue muy bien. Perfecto, sí, porque pega bastante. Mariela es un nombre bonito, un nombre que pega con una marca. Y me gusta el Collection porque es una colección. Tú tienes una colección. Porque he visto que tienes diferentes. Por ejemplo, tienes camisones. Miren este camisón, súper usable, como dicen ahora las chicas. Tienen también este, que es con florcitas. Pero miren este camisón. Mira, hasta yo puedo salir con esto a la calle. O sea, normalazo. En verano, en la playa. Tenemos este color también súper lindo. Este es un moradito. O sea, para las chicas que son más... Lila. Lila, lila. Yo con los colores soy malísima. Este es un color lila. Las chicas mueren por estos colores lilas, rosados. También tenemos este un poco... Este ya sale de la gama de colores, ¿no? O sea, tenemos acá unos colores ya... Estilo ya la... Tenemos puntitos blancos... Puntitos azules, perdón. Tenemos acá, parece la bandera de Estados Unidos. Tenemos aquí... Ay, miren. Este color creo que me lo llevo porque me encanta. Este me parece lindo. Sí. El de aquí... Este rosado, miren, miren acá, ¿cómo pueden ver? Entonces, el material... Este es estampado, ¿no? Este es diferente. Estampado. O sea, él es... Pero, por ejemplo, yo lo meto a la lavadora y no se me logra. No, el estampado es plastisol. No sale, no baja. No baja, o sea... No baja. Más o menos me va a durar la prenda de acuerdo a lo que uno lo cuide, ¿no? Pero como es algodón, tiene una mejor duración, o sea... El producto te va a durar bien, no se despinta. Por eso le digo que utilizamos bastante los colores reactivos. Perfecto. Sí, eso es lo que estamos viendo ahora, bastante. Y también tenemos la colección de invierno, ¿no? Aquí estoy viendo mis modelos Brianna, como pueden ver. La colección de manga larga, súper lindos. Tenemos este manga larga, también color lila. Miren a Diana. Ese color súper lindo. En manga larga. Para ahora el invierno. También tenemos este manga corpa. Miren este color. Este color creo que me lo llevo porque es el color que más he estado usando en verano. Tenemos un montón aquí en Marielas Collection. Y cuéntanos un poquito más acerca de la marca. ¿Dónde la encontramos? ¿Tiene una tienda física? ¿Solamente es una tienda virtual? ¿Cuál? Actualmente este tenemos en el taller es lo donde se ha convertido ahora en la tienda física. Mi tienda sigue cerrada debido a la pandemia. Este decidimos este cerrar por seguridad. Por seguridad. Por seguridad. Y nuestra tienda virtual que ahora vendemos por la... ¿Y cómo son los, por ejemplo, están haciendo envíos también afuera de Lima? Sí, nosotros trabajamos a nivel nacional y también este vendemos a Chile, vendemos Bolivia, vendemos Ecuador. Cuéntenos un poquito más porque la gente ya debe estar súper interesada que está en la tienda de Perú. ¿Cómo han hecho el contacto? ¿Desde cuándo ya la marca se internacionalizó, por así decirlo? Aproximadamente seis, siete años que vendíamos a Chile. Luego posteriormente llegó Bolivia. Ahora por las redes, tengo bastante apoyo de mi hijo. Él también ha estudiado comunicaciones. Entonces, debido a la pandemia nos tuvimos que renovar. Tuvimos que ver la forma como tratar de que el producto llegara a más público. Tenemos nuestros clientes que son selectos. La gente nos busca por el acabado, por los diseños y siempre nos hemos preocupado de trabajar con el buen algodón. Entonces, eso hace que no estar todavía en el mercado actualmente. Más o menos, y los precios, porque quiero, ya la gente ahorita me está preguntando en redes, ¿cuánto cuesta un rango, más o menos, de precios para, por ejemplo, esta batita que la gente ya está preguntando? ¿Me dicen mis chicos de producción? Esa batita está en 45 soles. ¿Y por menos, por ejemplo, para mí, que me la quiero llevar? Sí, 20 soles más. Perfecto. O sea, tenemos precios aquí en Mariela Collection, precios súper, o sea, no son súper, súper económicos, pero son un precio justo, precio que se puede pagar. Eso es en cuanto al algodón Pima, pero también trabajamos con el algodón Jersey, trabajamos con algodón afranilado, con micropolar, con charmos de seda. O sea, hay infinidad de modelos y también van de acuerdo a las calidades del algodón. Claro, pero el día de hoy nos trajo algodón, porque no lo pueden ver gente, pero de verdad que uno lo toca y se da cuenta rapidísimo que es algodón Pima por la suavidad. Ustedes saben que el mejor algodón peruano lo tienen aquí en Perú, no tienen que ver en Perú, porque aquí tenemos el mejor algodón Pima. Y ahorita acabo de darme cuenta por Enés y Báez, que tenemos el mejor algodón que aquí en Mariela Collection, y me dicen que los precios son súper buenos. Me dices 49 más o menos. Sí. Al por mayor. Por mayor. Esas personas, la gente que queda afuera de Lima, ¿podrían contactarte? Sí, nos contactan, estamos en las redes, en Facebook y en Instagram. Perfecto. O sea, ya, si quieren las batas, si quieren las pijamas de Mariela Collection, las pueden encontrar en Facebook, en Instagram. ¿Quiénes son las personas que te apoyan ahorita, Mariela? Cuéntanos un poco de esto. Tenemos un personal que trabaja para nosotros en lo que es la parte administrativa y en lo que es la parte de producción. Y yo soy una de las personas que me dedico bastante a ver los acabados, la tela, los estampados. O sea, tú eres la parte de diseño. Sí. Netamente, Mariela es la que diseña todas las pijamas, ya tiene su taller. O sea, Mariela ya está creando también trabajo para otras personas, que eso es lo que a nosotros nos interesa. Aquí en este programa Chambé a Perú, viene la gente, vienen unas personas como Mariela, que tienen su negocio, tienen su marca, tienen su empresa y quieren crecer. Y lo mejor es que le están dando también trabajo a otras personas y así... ...activando, porque Perú estuvo, imagino en la pandemia, todos estuvimos parados bastante tiempo. Y ahora con el tema de bastante la pandemia, también ha hecho que bastantes personas surjan, ¿no? Que hagan sus emprendimientos, que hagan sus marcas, que salgan de su rubro. Pero más bien tú, Mariela, creo que personificaste tu rubro, ¿no? Que te has especificado en lo que es pijamas. Sí. Porque tú ya tenías el conocimiento previo. Sí. Yo siempre, ahora como le digo con la pandemia, es como que nos reactivamos más. ¿Por qué? Porque tuvimos que emplear las redes sociales. Porque anteriormente no trabajaba con redes sociales. Cuéntanos ese cambio, Mariela, de, como digo, marketing tradicional a marketing de redes. Cuéntanos ese paso que has dado. Para mí es un cambio que me costó mucho porque no entendía tanto de redes. Pero como te digo, la ayuda de mi hijo nos ayudó bastante porque él hizo un trabajo también para la universidad. Él hizo como una tesis para esto, ayudó bastante. Y empezamos en redes y en la pandemia a nosotros nos fue muy bien. O sea, las ventas fueron abismales. Felicitaciones, en verdad, a tu hijo que te está ayudando. Esto se ha vuelto un negocio familiar, una marca familiar donde la mamá hace el diseño, el hijo ve toda la postproducción, ve todo lo relacionado a la publicidad, al marketing. En verdad, muchas gracias, Mariela, por venir y mostrarnos tu marca que está súper linda, súper en tendencia. Y felicitarte también porque ya estás fuera de Lima, ya estás fuera de Perú, también se encuentran en Chile, en Bolivia. En Bolivia y en Chile van a encontrar las pijamas de Mariela Collection. Mariela, cuéntanos, danos tus redes sociales, tu número telefónico, ¿dónde podemos encontrar? Estamos en Facebook y en Instagram como Marielas Collection. El teléfono es noventa y nueve noventa ciento once cero ocho y al nueve nueve ocho cinco cuarenta y cuatro seis nueve dos. Ahorita está saliendo el cintillo donde sale el número, sale un número que es el del contacto de ventas de frente. Van a hacer sus pedidos de pijamas, pueden hacer pedidos al por mayor y menor. Muchas gracias, Mariela, por venir. Gracias por la invitación. De apoyar a todos los emprendedores, a todas las marcas, a todos los empresarios que quieran anunciar aquí en Chambea Perú. Regresamos con más en Chambea Perú, pero no me quiero ir al corte sin decir que va a venir un astrólogo Beda. Por favor, Mariela, por favor, Nasha, quédense para escuchar esta charla con este astrólogo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay decoraciones, vive a la moda. Aquí usted encontrará las más hermosas alfombras. Antieslizantes y fáciles de lavar Alfombras, alfombras y más alfombras 100% decorativas, con colores modernos y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Hay de decoraciones Comunícate ahora mismo al 980-898-677 Marca el número ahora mismo Hay de decoraciones, vive a la moda Hola, ¿qué tal? Yo soy Clara Melgar y los invito al programa Chambea Perú Los miércoles a las 12 del día, aquí en Fuego TV Somos una propuesta innovadora en televisión de habla hispana A través de nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones en todo el país Y a través de más de 100 caloperadoras en todo el territorio nacional Somos Fuego Enciende tu vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela, cambia ese aparatazo Abuela, véndelo como un clásico y te va a ser rica Abuela, cómprate un Smart, un 4K Me instalé televisión digital Y así mi televisión tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Más canales Hay de decoraciones Vive a la moda Aquí usted encontrará Las más hermosas alfombras Alfombras peluche con pelo aeto Antieslizantes Y fáciles de lavar Alfombras Y más alfombras 100% decorativas Con colores modernos Y de temporada Dale vida y belleza a tu hogar Hay de decoraciones Comunícate ahora mismo A el 980 898 677 Marta Ahora mismo Hay de decoraciones Vive a la moda Hola que tal Yo soy Clara Melgar Y los invito Al programa Chambea Perú Los miércoles A las 12 del día Aquí En Fuego TV Los esperamos Somos una propuesta innovadora En televisión de habla hispana A través A través De nuestra alianza informativa Digital TV Go Digital TV Go Y Fuego Enciende tu vida Llegando a más de 15 regiones En todo el país Y a través de más de 100 Canoperadoras En todo el territorio Somos Fuego Enciende tu vida Bonito, ¿no? Pero mis nietos se quejaban Abuela Cámbia ese aparatazo Abuela Véndelo como un clásico Y te va a ser rica Abuela Cómprate un Smart Un 4K ¿Saben qué hice? Me instalé televisión digital Y así mi televisión Tuvo mejor imagen Mejor sonido Más canales Y gratis En Lima Fuego TV Canal 14.3 En TDT Estamos de regreso aquí En Chambea, Perú Y ya me encuentro Con el astrólogo Nilton Lazo Bienvenido, Nilton Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes De verdad Soy muy contento De estar en el programa De que podamos compartir Y sobre todo Siempre Difundir cultura Y educación Cuéntanos un poquito Para todos los televidentes Que no conocen La astrología veda Bueno, la astrología védica Es la astrología original Es una ciencia No es una creencia Ya que está basada En la influencia Y el movimiento Del universo Sobre todos nosotros Perfecto O sea, no es una religión Es una ciencia Es una ciencia Es basada En el movimiento De los astros Que ellos Nunca dejan de trabajar Todos los días Trabajan Todos los días Hacen su campo Energético Su trabajo Su movimiento El sol se levanta temprano Se acuesta a la misma hora La luna cada 28 días Es luna llena O sea, es un Es una Es una creación perfecta Perfecto Cuéntanos un poquito más Me gustaría que me hagas Las lecturas Va a pasar adelante Mi futuro ¿Cómo puedes tú predecir? Es de acuerdo A mi fecha de nacimiento ¿No? Claro En el momento En que tú naciste Los astros Estaban ubicados De tal manera Que según el cálculo Universal Se puede predecir Lo que trae para ti Cada año Cada mes Cada día Cada hora Porque el punto de partida Es tu nacimiento Y a partir de ahí Se calculan tus eventos Para eso se necesita El día El mes El año El lugar Y la hora de nacimiento Para poder tener Un mapa natal A ver, por ejemplo Te voy a dar Mi fecha de nacimiento Ok A ver, vamos a ver Yo nací El 26 de mayo De 1990 Mi jefe ya me está molestando Me están diciendo que soy vieja Cuando recién tengo 31 años Nací en el 90 Orgullosa de tener mi edad Del 90 Y nací en Lima El 26 de mayo 26 de mayo Exacto 26 de mayo Soy géminis De signo Soy géminis En el 90 Nací Nací en la ciudad de Lima Y nací A la una de la tarde Tiene que ver bastante Nilton La hora en que tú naces Si es de día De noche De tarde Porque dicen que los que son De noche son La oscuridad Y los que son de día Son la claridad Claro Algo así Disculpame Para guardarte Con el nombre de Clara Melgar Clara Melgar Ya Excelente ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué puedo consultar? ¿Qué podría? ¿Qué deseas saber? Amor, dinero, salud Dinero A ver, vamos con el dinero Bueno, el dinero Yo veo acá que tienes Dos planetas maléficos Que cuando se juntan Producen muchas ambiciones materiales Ah, soy ambiciosa Así que hay ambición De salir adelante Y está oficiado eso Porque están en buenos signos Y el dinero se ve exactamente En el planeta Mercurio Que también es el color verde Así como el dólar Y tú tienes En la casa nueve O sea, hay suerte La casa nueve Es la casa de la suerte Entonces sí hay suerte Para el dinero Más aún cuando estás casada Porque estás reunido con Venus Ah, o sea, tengo que casarme Acá ya mi jefe me está preguntando ¿Cuándo hay casorio? Claro, cuando se activa el matrimonio Se activa mucho más el dinero Voy a consultar Voy a consultar Para ver si conviene Si conviene casarme Ahí me está viendo Ah, ya no, bueno, no sé Mi familia está diciendo Sí, conviene Y en el amor, por ejemplo O sea, ya me dicen Que tengo mis dos casas natales ¿No? De la suerte en el dinero Sí Ya, el amor Es una persona Que debería ser inclinada Hacia la tecnología O hacia la medicina Esas son las tendencias que hay Seguramente has tenido Alguna experiencia Con alguna persona Dedicada a la tecnología O una persona gustosa De la medicina De la salud No Bueno, si no lo has tenido Es por ese motivo Por el cual todavía no te has casado Ay, mire Claro He tenido acercamientos con un doctor No, para nada Más bien, este Mi pareja actual es ingeniero Ah, bueno, la tecnología La tecnología Creo que por eso vamos por ahí La tecnología La Mucho este Es ingeniero industrial Ve Crea cosas Claro Es mucho de crear De iniciar De iniciar Sí Estén aries Estén aries Y por mi signo ¿Cuál sería la compatibilidad O ustedes no ven eso En la astrología védica? Sí, sobre todo La compatibilidad Bueno Como dijo La astrología védica Es la astrología original Luego surgió La astrología tropical Que sirve para Las cosechas Y las siembras La astrología védica Es para los seres animados Entonces Según la astrología védica Tu signo zodiacal Es Tauro No Géminis Y Tauro Es un signo Este Muy favorable Para lo que es La buena comida Las diversiones Y el mundo del entretenimiento Perfecto Justo ahí Creo que calza Total Están que me molestan En la comida El entretenimiento Es el alma de la fiesta Sí Todo el mundo va a estar comentando En el Facebook Te cayó O sea En la En la astrología tropical Yo no sería Géminis Sería Tauro En la astrología védica Eres Tauro Pero tienes Pero tienes la luna En Géminis Lo que hace Que Géminis Es comunicador Comunicaciones No Este Todo lo que es Este Las cámaras Todo es el mundo Es el mundo de Géminis Sí Muchos 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 comunicadores Son del signo de Géminis Así es Porque Géminis es eso Justamente Las comunicaciones Así que estás Precisamente Estoy predispuesta Hasta el momento Te veo que estás bien ubicada En tu lugar Ah estoy O sea Voy acorde Con lo que soy La estrella Ardra Que es una estrella De comunicaciones Y de negocios Justo aquí En el programa Chambea Perú Que promocionamos Los negocios Marcas Emprendimientos Este Este programa Nació con Es Adam Sandler Disculpa que te corres Cuenta Cuéntanos Adam Sandler Que es uno de los actores De comedia Más conocidos En Estados Unidos Tiene la luna En Ardra También Por eso es que Él hace un montón De películas Y todas son Full taquilleras No son Oscars Pero son taquilleras Muy conocido Muy querido Comedia Reírse El mundo El entretenimiento O sea Le da muy bien Ardra es una buena estrella A mí Estoy guiada Por la estrella Ardra Ardra Por eso es que Estoy aquí Me pueden ver También en mi blog De Claramente Imperfecta Claro Creo que Todos nacemos Como dicen Con su estrella Tiene algo que ver eso El ascendente Lo tienes en Leo Y Leo es un signo de rey O sea que por algo Tú estás Acá siendo Algo así como La encargada De todo La principal Digamos Bueno En el sentido de cámara Claro En el sentido de cámara Porque también Los otros chicos Hacen su trabajo La área de producción El productor general A ver Coméntanos acerca también De la salud Que muchas personas También quieren ver Ese aspecto Bueno en la salud Este Hace unos Antes del 2020 Y yo les dije Que ya que Raju iba a cruzar La estrella Ardra Justamente Raju es una estrella De toxinas Entonces yo lo que dije Es que iba a haber Una Una Este Una especie De virus Virtual En todas las computadoras Los sistemas Iba a haber un colapso Lo vi por ese lado No lo vi por el lado humano Porque la verdad No pensé que iba a llegar A tanto Pero que iba a venir Un virus Y eso fue lo que pasó Y coincidentemente Cuando Raju Este Estuvo En la estrella Ardra Hace unos 18 años Bueno más de 18 años También fue la segunda Guerra mundial Entonces la estrella Ardra Cuando se juntan Con los planetas Maléficos Causan eventos Desfavorables Este evento Que estamos viviendo Ya es un evento Que ya está terminando Ya está pasando Prácticamente Ha coincidido también Con Saturno Que se encuentra En Capricornio Es por eso Que nos han encerrado A todos Hemos tenido Distanciamiento De todos Porque Saturno Es el encierro El distanciamiento Las tristezas Las experiencias Fuertes de la vida Que todos tenemos Que pasar en algún momento Para poder madurar El universo Está hecho Para que nosotros Podamos ser personas maduras Y podamos entender Que esta vida Tiene un significado Más allá De lo que simplemente Se ve Entonces todas Estas experiencias Es simplemente Para madurar Y quienes no maduran O quienes se resisten A madurar Es ahí Los que no Armonizamos Con el universo En algún momento Y quienes sí Bueno Avan Yo conocí a mucha gente Que ni se lavaba la mano Dios mío Ahora ya Todo el mundo Nos lavamos la mano O sea Para comenzar El primer escalón Y la influencia Es así O sea La influencia Es así Que aparece El momento Y uno tiene que aprender Entonces esto Supuestamente Está terminando Este año Todo este año Para el 2023 Ya una vez aprendidos Ya pasamos A la siguiente etapa Pero definitivamente Teníamos que verlo pasado Lamentablemente Es algo que Como usted dice La estrella Arda Pasó Hizo colapso Con estos Planetas Planetas maléficos ¿Quiénes son los planetas maléficos? Son cuatro Son Rahu Que es un planeta Que causa los eclipses Por eso es que los eclipses Recomendamos no verlos Saturno Que es el planeta del karma Marte Que es el planeta de la guerra Y Ketu Que es el planeta del desapego Esos son los cuatro planetas Que todos lo tenemos Porque son experiencias Que de alguna manera Tenemos que pasar Todos tenemos esos planetas Absolutamente No hay nadie Todos los signos Pasan por esos planetas Todos 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 Más que otros Creo Algunos más que otros Claro Algunos son más tóxicos Algunos son más cármicos Algunos son más desapegados Algunos son más guerreros Todos tenemos Los cuatro planetas maléficos Perfecto Nilton Y cuéntanos He visto también por Facebook Que tú haces charlas Para parejas Ahora que se viene El 14 de febrero Para todas esas personas Que tienen algún problema No saben cómo solucionarlo Cuéntanos acerca de eso Doy muchos cursos Este curso de compatibilidad matrimonial Curso de Bastushastra Curso de astrología védica El curso que Sí Es el de compatibilidad Para que las personas Puedan prepararse ahora Para febrero El mes del amor O quizás están buscando Y no saben cómo Dónde Cómo Cuándo Entonces ahí Les doy siempre una luz de esperanza Porque todo en realidad Tiene una solución siempre Perfecto También tú ayudas a parejas Que justo estás en este curso De compatibilidad Por ejemplo Este Les das una guía ¿No? Por ejemplo Si uno es Aries Es Leo Entonces ahí tú Les ayudas Para O sea Más o menos ¿Qué es lo que tú haces? Para que todas las personas Se quieran animar A ir contigo A estos cursos Sí No solamente De compatibilidad matrimonial Sino que también Hay empresas Van a buscarme Para saber Quienes son Que mejores personas Puedan trabajar De confianza Que no les vaya a resultar Algo raro ¿No? O sino también Mejorar el negocio A través de la ciencia El vastu shastra Que es el padre Que es el fenchuy O sea Por ejemplo Que digamos Esta es la zona Del negocio En tu casa Entonces esta zona Tenemos que pintarla De cierto color Ponerle ciertos Ciertos aromas Ciertos aromas Entonces el negocio Prospera ¿No? Y así La idea de la cultura Védica Es que la gente La pueda aprovechar Para mejorar Como persona Ya sea material O espiritualmente Perfecto Aquí en la cultura Védica Gracias al Astrólogo Nilton Lazo Podría solucionar Por ejemplo Empresas Ahora que bastante Se chambea Perú También hay empresas Marcas Que quieren poner Sus propias tiendas Ahora ya como La pandemia Un poco Ya la gente Está reactivándose Están volviendo A tiendas físicas ¿Podrías ayudarlas También con todo El tema del fenchuy ¿Cuál es la prosperidad? Me dicen que La puerta No tiene que estar Cerca de la ventana O un mueble Cerca de la ventana Cuéntanos un poco Acerca de eso Hay muchos detalles Es toda una ciencia Completa En esencia Se ubica la zona Del dinero Y ahí se hace Florecer La energía del dinero En la casa Del dueño Eso es lo importante Que el dueño O sea que la energía Del dueño Florezca desde su casa Para su empresa Para su negocio Pero no solamente Es zona del dinero Hay la zona De la salud La zona del amor La zona De la fama La zona del descanso La zona De los contactos sociales La zona de los deseos Todo lugar Tiene una zona Del cumplimiento De tu deseo O sea tus deseos Pueden llegar a cumplirse Ubicado en la zona Correcta Si quieres casarte Si quieres viajar Si quieres una casa Si quieres un carro Y esto no es mentira O sea yo lo compruebo Todas las personas Que me consultan O sea A varios años Me dicen gracias Porque se les ha cumplido Sus deseos Perfecto Entonces yo te voy a llamar Urgente Urgente Para que se cumplan Todos mis deseos Lilton Por favor Danos tus redes sociales Y tu número Donde podemos encontrarte Bueno estoy como Nara Haridaz En el Facebook De como astrólogo También son músicos Esa es otra faceta De toda mi vida Pero hace 10 años Ya estoy entrando En todo lo que es El tema astrológico Como servicio A la comunidad Y mi número de celular El whatsapp Es el 941-439-516 Quieran contactarse Con Nilton Lazo Astrólogo Beda Para que les vaya Súper bien en su vida Que le haga la lectura De su futuro también O tal vez Que hicieran Ayuda Para conseguir Unos nuevos prospectos Para su empresa Porque me indica Que también ayuda A muchos empresarios A ver Cuál sería El mejor postulante De acuerdo A su signo De acuerdo Al día En que nacieron Así que Cualquier cosita Están con Nilton Les va a solucionar Bastantes problemas Y me encanta Que me dices Que también ayudas A la gente A arreglar su casa Armonizarla Para que se cumplan Todos sus deseos Muchas gracias Nilton Por venir el día de hoy Gracias a usted Estás invitado Cualquier día Puedes venir aquí A Chambea Perú Ya saben Todas las personas Que están aquí Que han venido Mariela Naysha Pueden consultar Con Nilton Lazo Que le va a resolver Todas sus preguntas De acuerdo al día Y la hora en que nacieron Muchas gracias El día de hoy Hemos tenido Súper megas Invitados A una joyería de oro Hemos tenido Una marca de pijama Súper linda Y también a Nilton Y les cuento Que el día El próximo miércoles Tenemos también Invitados de lujo Ya en las redes Van a ver Quienes son nuestros Nuevos invitados El próximo miércoles Así que no se pierdan Todos los miércoles A las 12 del día En Chambea Perú A través de Fuego TV Enciende tu vida Muchas gracias A mis auspiciadores Los voy a nombrar rapidito Porque ya se me está yendo La hora Gracias a Cayetana Clos Una marca de ropa Vístete de amor propio También quiero agradecer A ID Decoraciones Unas alfombras Súper lindas De tendencia Quiero agradecer Y no menos importante A Alcor Industric Para todas esas personas Que quieren crear Los food truck Quieren tener Las camas bajas Para las personas Que tienen las motos acuáticas No saben cómo Llevarlas a la playa Ahí salen sus números Y también a las personas Que les encanta Les encanta cuidarse En más que lechuga Pueden encontrar Postres veganos Y artesanales Se encuentran Su tienda física El Yokey Plaza Ahí salen sus números Y también a las personas Que les gusta comer Un poquito de grasa Pueden encontrar Este Waffles Pueden encontrar Miren esas hamburguesas Riquísimas Con las papitas fritas Sachi papa Están en Mola Ventura Plaza Y también en la Alameda Del Yokey Plaza Para las personas Que les encanta Las papas rellenas De todos los sabores Aquí está Papa Power Que también lo encuentran En la Alameda Plaza Y no se olviden A las personas Que les encanta Les encanta Las pizzas Tenemos pizza pop Pizzas artesanales Que tienen un gustito Súper rico En la Alameda Del Yokey Plaza Los espero El próximo miércoles A la misma hora Aquí en Chambea Perú El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles El próximo miércoles